Música Mucho movimiento de gente, pues nos suben, otros bajan, se juntan en el segundo piso con los que salen de instrumentos de lenguaje musical, entonces continuamente gente que sube y baja, y mucho ruido, mucho ruido. Eso es lo que yo, si cierro los ojos, vería. La oferta oficial de enseñanza de instrumentos de folclore no existía, y esa fue la razón por la que se creó la academia. El modelo propuesto para la academia pretendió ser, con el grupo de profesores inicial, pretendió ser un modelo diferente, un modelo que estuviera basado no en unas aulas y en un profesor y un alumno, sino en una enseñanza más práctica, más real, y más acorde con lo que se espera de la música tradicional, de la música de folclore, la música del pueblo. Y entonces el modelo fue, fundamentalmente, un modelo externo. Eran importantes las clases, pero eran importantes también dar una forma de aplicación real de esas clases. Por eso, desde el primer momento, pretendimos incluirnos en el calendario festivo de la ciudad. Cuando empezó la academia, los recuerdos que más me llegan a ser la ilusión que teníamos en este proyecto, era un proyecto nuevo y novedoso, y también con ciertas incertidumbres. Había una respuesta muy interesante, por parte del público y luego también por parte del propio ayuntamiento, del apoyo que dio a la formación y al desarrollo de esta academia. Y luego poco a poco se fue incorporando personal, fuimos creciendo, y bueno, pues lo bonito es el decir que este proyecto lo hemos hecho nosotros desde el principio. ¡Gracias! 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 se hacía de la música tresna, y también se hacía de la música tresna. Es una música tresna, pero en el mundo se hacía de la música tresna. Y, por eso, la música tresna, se hacía de la música tresna. a quien jodes a que su estado. Tenemos desde chistu, chirula, alboca, tiquitisa, luego la gaita. También tenemos luego la percusión aplicada al folclore, pues bien sea el pandero o bien sea el atabal, el tambor de gaita, que lo colgamos por dentro de la siniatura de percusión, que luego también, pues, si alguno tiene ganas de aprender la batería o otros tipos de percusión, los enseñamos. Todo lo completamos con la enseñanza de lenguaje musical, lo que antes llamábamos solfeo, que es imprescindible para que sea el lenguaje común que usamos todos los músicos. Y luego la otra rama, que en los instrumentos es la danza, que hay muchos alumnos, alumnado. Y luego una cosa también que es muy importante es que la enseñanza no tiene que ser solo individual, también tiene que haber conjuntos. Luego, pues, formamos los conjuntos de chistu, conjuntos de tiquitisa, de gaita, conjunto de danza muy importante, que es donde los alumnos que han acabado danza, pues, se incorporan ese conjunto que llamamos danza, que es el que luego nos proporciona a la gente que hace nuestras actuaciones importantes que hacemos por ahí con danzas de calidad. Y luego el coro, que es para mí de 18 años, pero la verdad es que es un coro de gente mayor que está muy contento de hacer ese coro y, bueno, y seguimos con ellos. La familia siempre le ha gustado la cultura vasca, entonces siempre nos ha inculcado no solo el idioma, sino también la música y la danza. Entonces empecé a tocar el chistu y la triqui, junto con lenguaje musical y danza, y poco a poco ahí, pues, he ido cambiando instrumentos, luego seguí con el pandero, y actualmente toco la charaparta, chirula al boca, y continúo con el chistu. La música es un lenguaje universal. Entonces, bueno, toda la música es susceptible de ser tocada o casi toda interpretada o adaptada a todos los instrumentos. No podemos olvidar que hay obras fantásticas de autores clásicos que están basadas en la música tradicional. De hecho, la gaita o el chistu o la alboca o la triquitrisa o la chirula, cuanto más se mezclen con otros instrumentos, pues, tiene una forma de acceder a más repertorio, a unos procesos evolutivos mucho mayores, de investigación con otros instrumentos, de planos sonoros, en fin, yo creo que es un campo que, por supuesto, nunca hay que abandonar. Como gaitero del ciego, pues, siempre ha sido nuestro leitmotiv, el tocar con otras agrupaciones. Gran parte de quienes ahora mismo son profesionales docentes en este centro han sido alumnos y hemos recorrido su trayectoria de formación como personas, como músicos y como profesionales desde el primer momento y al final son quienes van a sustituirnos en el futuro de esta academia que creo que la tiene. Al desauratik ni hemen ere ikasle izan dakoan, aiz, nik hemen ikasi dut trik ditxajotzen. Eta, eta, bost, turte hauetan izan dako eraldaketa guztiak, eta obekuntza guztiak, bizizan ditut bai, kampotik ikasle moduan, eta bai, hora intxe berta, anirakasle moduan. Hay bastante diferencia de cuando empecé yo con seis añitos, cuando empiezan ahora nuestros alumnos, hay mucha diferencia. A partir de la reforma de la LOXE, pues, de alguna forma, la metodología cambió completamente. O sea, de ser una enseñanza mucho más árida, o más repetitiva, más abstracta, que te aprendías los conceptos teóricos y nadie te explicaba para qué servían, y tú aprendías y ya está, a una metodología mucho más amena y mucho más dinámica, más atrayente para el alumno, ¿no? Y eso se plasma en un montón de métodos didácticos que hay hoy en día, que una oferta grandísima que antes no había, tanto en lectura, en entonación, en audición. Ahora la oferta es mucho más variada y mucho más rica y es mucho más atrayente para el alumno. Hay mucha diferencia en el sentido de los recursos, claro. O sea, para mí era impensable que alguien me pusiese un vídeo de una danza. O sea, era impensable, claro. No tenías la tele, no estaba la danza grabada. Ahora estamos haciendo una serie de materiales en todos los departamentos que no existían. Entonces, esos materiales te ayudan muchísimo al trabajo en clase. ¡Gracias! 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 La evolución tan importante que ha tenido durante estos 25 años se puede plasmar un poco, por una parte, en el aumento del alumnado, que ha sido siempre progresivo, y en base a esa demanda, pues la cantidad de... el aumento del profesorado que estamos aquí. Empezamos igual... o empezaron, que yo no fui de las primeras, pues de estar una decena a estar ahora casi 20 personas trabajando aquí. Entonces, eso responde a una demanda y responde a que la gente quiere aprender aquí y quiere conocer nuestro folclore. ¡Gracias! 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 El curso de la Academia es de 823 matrículas, matrículas consideramos alumnos que pueden estar en más de una actividad, que en personas son 666 aproximadamente en este curso, con una franja de edad pues muy variada, pues tenemos desde los 6 años que pueden entrar a hacer como edad mínima para hacer danchas, hasta no hay límite, o sea, por arriba pues hay gente de todas las edades y gente muy mayor, pues que ha encontrado... igual se han jubilado y he dicho, pues bueno, mi ilusión era hacer un instrumento danzas en la que haga folkore y estáis aquí con nosotros. Lan honetan, eta clase hauetan, gauza importante bat bat dugu, jendean normalean nahi duelako etortzen da, orduan, oso gustora egoten gara, ikasleekin, eta gure, eta, eta, dakiguna irakasten, eta bere, beraien almenaren araberan oski, gure pasioa da, gu ez gara, eta gu, nik uste dut, irakasle guztien artean, ez dago bat, hemen haritu dena ofizioa bezala, lehen ofizioa izan da, eta gero ofizioa izan da, eta gure orduan, gure pasioa da horreindik. Zaiatzen garena da, aldeik eta banikoa ondiena esagotu izan da, ikasleak. Eta orduan basa, zaiatzen gara, herrepertolio tradizionala esagotu izatelea, eta hortik abiatuta, ba, herrepertolio tradizionala normalean, ere lotu egiten dugu, ba, guk egiten ditugu, ekitaldiekin. Dentro de las actividades que hacemos al lado del curso, podemos dividirlas en las que podemos llamar de carácter también pedagógico, aunque sean de difusión, otro tipo de conceptos que hacemos de audiciones son las audiciones interesadas con las fiestas, que hay lo que llamamos fiestas de invierno, pues que empezamos ya desde Olarizun en septiembre hasta que luego nos metemos en San Antón, Santara de Ajobrador del Ardero y luego ya podemos hacer unos montajes ya mucho más completos ya que partimos con mucha gente y hacemos ya en recintos grandes como suele ser el concepto de Navidad y luego especialmente la audición final, que es muy importante pues la promoción de fiestas y un concierto que solemos hacer el día 5 de agosto en la Plaza del Machete. BASTISCO Jaiak gogorrak izaten dira, baina bueno, oso gustora egiten dituguz, bueno, ni Jaiak beti bizi izan ditut musikaria detik. Orduan, bueno, hemen adibidez gu herraldoiekin ateratzen gara jotzera, orduan herraldoiak badira nola bait jendearekiko bere erakargarritasuna daukana, es? Jendea ateratzen da herraldoiak ikustera, eta gero horretaz aparte jaietan, matxeten parantzan larraindantza egiten da ratxaldero, eta gero postean txistularien alarde egiten da, emengo beste irakasle guztiekin, eta metalesko, metalesko instrumentua jotzeten, beste pertsona batzukin, gure ingurukoak ditenak eren. Kalean egoten gara, ia egun osoa. A todos los que estamos en esto nos gusta bailar, y nos gusta bailar en cualquier momento y en cualquier situación, eso está claro, no? Y yo me acuerdo con, bueno, recuerdo con mucho cariño, que vino un grupo francés aquí a organizar un acto, Bullion Blanc, y bueno, esos traían, o sea, no era un espectáculo, ellos tocaban, y entonces ellos nos iban enseñando, los que estábamos en la plaza en ese momento, nos enseñaban a bailar sus danzas, sus cosas y tal, no? Y bueno, y aquella actividad, bueno, a mi me pareció súper novedosa, porque aquí no se había hecho nunca, no? Entonces a raíz de eso, bueno, pues Pedro Ignacio Lózzi, y se empezó a revolver un poco, pues esto estaría bien, porque tal, porque... Pues sí, ya fuimos dándole forma y dijimos, pues esto se podría hacer, y entonces, bueno, claro, también el Danza Plaza na evoluciona mucho de lo que empezamos a hacer, hasta hoy en día. La plaza era un modelo diferente de la danza tradicional, tal como estaba entendida hasta entonces. La danza tradicional era algo que necesariamente necesitaba dos cosas, un vestuario tradicional, y fundamentalmente había unos señores, jóvenes, niños, que bailaban y otros que escuchaban y veían y aplaudían. Nosotros pretendimos ir a un modelo anterior y actualizarlo. Sorprendentemente, pues en estos momentos existen varios grupos que se dedican a organizar, incluso con el mismo nombre, Danza Plaza, en verdad, pero ese modelo de romería, de baile público, en el que se enseña a bailar, en el que uno puede ir a bailar y disfrutar libremente del baile. Y yo diría que en este momento, pues a nivel de Vitoria de Álava y de todo el país, pues es seguramente el modelo que más en primera línea está como modelo de danza tradicional. Dar una cobertura educativa de música tradicional en suficientes aspectos de danza, música, yo creo que pedagógicamente abarcamos un espectro muy amplio de la sociedad vitoriana. La labor de la academia yo creo que ha sido muy importante en todos estos años, porque de hecho se ha dado a conocer un aspecto de la cultura a nivel musical que igual la gente no conocía. El abrir el folclore a la gente ha sido muy importante y a través de instrumentos del folclore tradicional, de la danza y al mismo tiempo, por ejemplo, de introducir este tipo de instrumentos más clásicos en las formaciones, que siempre es algo que a la gente le sorprende mucho, por ejemplo, ver el piano en las agrupaciones o la batería y tal. Entonces, a grandes rasgos ha sido una labor muy buena culturalmente hablando. La escuela onen referencia o referenteada, bueno, kalera irtetzea. Kalera irtetzea, bai, gazteisen, egiten diren urtean, seare egiten diren, egiten diren, y ahora, pero, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la calle, en la escuela, Porque si tú tienes aquí una buena calidad de enseñanza o impartes unos conocimientos que luego no se ven en la calle o nadie sabe lo que estás haciendo, pues no tiene ningún sentido. Entonces es algo que no debemos de perder. El hecho de que de alguna forma también nuestro alumnado plasme en la calle sus conocimientos para ellos también es muy gratificante. Ikuste dut, proiectua ahorrera joan daitekela, es, bere nola baiteko asiera horretatik nola zizen eta nola egiten zuten nire sartu nintzenean, orain dela ya iabederatzi urte nola egiten genituen gauza batzuk eta nola egiten ditugu norain evoluzio bat egonda nola bait. Eta, bueno, ni nahi konukena izango zen, ba, gauza guztia inola baiteko garrantzia matea eta guzti hori erakusten jarraitzea, bai, arlo guztietan, bai, eta horrekin aurrera kuntza bat egitea eta, bueno, horren gainean lan egiten jarraitzea, ez? Hau ez da lan mekanikoa, ez? Hau beti jendearekin harremana mantendu bar dugu eta al izan eskero alaitasuna, eta, bueno, beti egun guztia desberrinadira, hori agian da lan honen bereziena. Mengo jendeari izango nioke, konstinte izateko, ze balio daukan erekin jonek, nik ez detezagutzen Euskal Herrian beste erekinik, non folkloreko arlo guztiak lantzen direnaka. Ez detezagutzen. Hordun, agintariei, ba, hori laguntzeko, ba, besteko, eta bertako jendeari, ba, egiten duten lan egiten jarraitzeko, eta difuzio lan ikera gari egiten denez, ba, bueno, hori hor dago, irian nabaritzen da, iriko programazioan ere bai, baina, bueno, eta txistulari egiten izan partetik, txistulari egi, ba, lan difuziozko hortatik aparte, ba, sakondu desatela, ez? Txistu ikaskuntza horretan jarraitzeko, eta gero nahi duena jarraituko du, konzertu egian abeste bidea, baina bai, konstinte izateko jendeak, ze balio daukan erekin jonek, ez? Hau eta bosturte, zemak iborobila da, eta hau sortaraz izuten jendeak benetan, gara iartan oso reflejo ona izan zuen, pedro gero segi eta beste batzuek, eta hori guain mimatu eta talagundu inberda, beste, hau eta bost, berra guetamar, aldangustiak izan bizan ez? Este centrua nuetan izan zuen, eta buurtasak izan zuen. Aplausos Aplausos